Desde la última vez que nos encontramos han pasado muchas cosas. Desde la última vez hemos vivido un cambio trascendental en nuestras vidas, en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de actuar, de salir, de comprar, e incluso en nuestra forma de ser y de vestir. Ahora más que nunca estamos más cerca de ti, de lo que más te preocupa, de lo más cercano. Desde la última vez también ha cambiado la forma de salir a la calle, de sentarte en una terraza, de ir a la compra, e incluso también de disfrutar del aire libre. Aunque a pesar de esos cambios, muchos de ellos necesarios, lo que no ha cambiado es nuestra forma de informar, de debatir y de contarles la actualidad. La actualidad informativa en el debate más famoso de la televisión. Una actualidad que vamos a tratar desde la perspectiva de periodistas, colaboradores, políticos y gente que tiene mucho que decir. Este martes 22 de septiembre a las 10 de la noche, vuelve el bracerillo. Porque ahora más que nunca hay que hablar de lo que de verdad importa.